Güey, con toda la pena del mundo, tienes que ya pagarme lo que me debes, neta ocupo esa feria, ahora si que no te enojes, pero si me pagas Ah, como chingas con tu dinero, güey ten tantita madre, estoy tragando bien Felipe y vienes a molestarme, pena debería darte a ti por conralón, ya ni la chingas Güey es que si te la jalas, me debes un buen y eso que ya te he prestado mínimo dos veces por mes durante dos años, aunque sea dame 300 baros Pues no tengo dinero como quieres que te pague, ya he intentado muchos trabajos y nada más nada, de todo neta, de todo le he intentado y nada más nada, hasta el trabajo más fácil de todos no pude hacerlo, ser policía Güey también te fuiste con los municipales, esos cabrones no sacan tanta feria de las mochadas, los meros buenos son los viales, esos cabrones mínimo se han de llevar unos mil baros diarios Sácame los frijoles, como que mínimo mil, bueno aun que no lo dudo, esos cabrones parecen moscas en la caca, ven una moto con permiso de guerrero y en chinga los paran, creo que iré a preguntar por ese jale Serían 240 de todos los tacos y las 4 cervezas Simón el de atrás paga, si o no chuek, chuek Jujuy claro que acepto esa forma de pago ¿Qué? Unos momentos después Así que quieres entrar a la fuerza militar vial, mira mijo, la neta la neta, están bien difíciles los requisitos para que puedas entrar aquí necesitas tener mínimo una carrera universitaria y experiencia en puestos de seguridad ¿Qué? ¿Carrera? No olvidero jefe, gracias Mira la neta me caes bien y te voy a ayudar, ya sabes que la situación está difícil y puedes encontrar trabajos pues peor no Dame unos 500 baros y te recomiendo pa' que te contrates Se me olvidó como eran las cosas aquí jaja, pues tire paro, no más tengo 200 baros, se hace o qué Orale pues échamelos, no más para que ya te vayas, pero ya saca tus placas eh ¿Ora cuáles placas? Así cierto Bea, perdón carnal la costumbre, lánzate pa' la jefatura ahí te veo Unos momentos después Me permite su licencia y tarjeta de circulación por favor Boludo no más tengo la licencia, comprende que es nueva y apenas voy a tramitar sus placas, no tiene media hora que la acabo de sacar de copel Híjoles padre, es que si debes tener el permiso, es de a fuerzas Ahora si que como dice el código número 367 de la ley federal del consumidor dice que todo individuo mexicano deberá tener en regla los papeles de sus vehículos Así que como no dice nada de motos nuevas, pues me temo que te voy a llevar al corralón Como que corralón, ya le dije que es nueva como quiere que tenga permiso señor, es más, en lugar de estar conmigo debería ver que pedo con los sujetos de allá Alegua se ve que traman algo, además su camioneta ni placas tiene tan poco Claramente se ve que esos sujetos son buenos ciudadanos jeje, no hay por qué molestarlos, seguramente su camioneta es nueva y por eso no tiene placas ¿Qué? Ya dame aunque sea 100 vagos y ya vete, pero pásame los escondiditos, no vaya a ser que la gente crea que somos unas ratas abusivas Utiliza el código PSUEPUCHON en la tienda del Fortnite ¡Gracias!